Esa simpatía que usted tiene y que va a ofrecer a nuestra grauña. Al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero. Al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero. Y al que arma fardos de paja todos le dicen... ¡Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola! ¡Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola! Porque si se rompe el vidrio se va a cortar... ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!